Entrando en el espacio sideral Me pongo a pensar que frío Se sienta fuera de la atmósfera Espera, espera Haz que la energía se mueva a través de la materia La vida no es material El dinero es un mal necesario pa' vivir Me hicieron volver El sueño fue un pispas Para encontrar paz Ganaremos la guerra interior Chal de aquí demonio Te denomino como pieza de dominio a caer Caen tus prendas mujer Tal como lo hacen estas letras al papel Será el placer De volverte a ver Caer otra vez en tu pecado Pesqué un par de pensamientos Y me quedé pegado Recordé que estaba en el espacio Y me quedé congelado Yo voy despacio entrando en el fin Para que así pueda volar al espacio Que se encuentra dentro de mí Con un poco de hachi Agilizamos los nebios raíz Si me pillas por ahí Tirando free Sácate uno y así Hoy por mí Mañana por ti Eso sí Sé por aquí Así que atento Comparé que hasta no se lo esperaban Un flow salido de la calle De las que tanto ansiaban Ahora no me paran pana Ni por las buenas ni por las malas Nunca falta la gana De quebrarse a par de ranas Tengo una mente psicodélica Pero la estabilizo con marihuana Pero a veces este motor falla Cuando un niño me habla Andalida y mosca Sin conocer el polvo de hadas Pero se hará que arco las ganas Solo apto pa' los que huelen Fuman y disparan Solo apto pa' los que huelen Fuman y disparan Encha la oscuridad Según ya mi vida Se van en pálida Pongo la lápida Ya no hay salida No salgo de día Escuchando melodía No tontería Saco una fría Por lo de real Vamos pa' arriba A lo más denso No sabes qué pienso Soy muy diverso Más denso en el verso Más denso en la pista Sé lo que quiero No lo pierdo de vista Por la vez discapó No sé dónde estoy Siempre pa'lante Como un convoy Así es como soy El mil por ciento doy Para seguir en el juego Mi mente sigue en el cielo Hacia el espacio Sin freno Cusas de décimas Debo Cuidado que te quemo Mete el pelo Para hacer rap Bueno Es el consuelo Es la meta del guerrero Después del vuelo Limpio el acero Mi mente la entrena No No pego en su trampa Sigo adelante ¿Qué no quisieron? Yo Yo traigo mis bandas Saltamos la cancha Rompemos tu suelo Yo Rompemos tu suelo Yo Traigo el abuelo No pego en su trampa